y buenas a todos hoy estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí vamos a jugar a Brawl Stars para Youtube y así que chicos vamos a comenzar, vamos a hacer una parte super bien, decía A2 y la otra A solo, el Rocheletra solo, no, depende de como vaya, porque tengo super poca batería tengo 6 de batería 5 y bueno voy a jugar voy a jugar y bueno y bueno y bueno y bueno esta partida no ha ido muy bien sobre todo por la wifi y bueno vamos ahora a jugar con Frank y luego vamos a hacer una y luego vamos a hacer una solo la última No, la ulti. Casi ya tenemos las 20 cajas para el opening, pero creo que me esperaré más, eh. Vamos a jugar a supermencia solo con búl, ya tengo que subir a 15 por lo menos y a ver qué nos sale. Yo con el búl se hace yo bueno, vale, porque no tengo rango que decir que me da perfecto. ¡Súper celda! yo me quería alejar porque no está bien el tío que rata tenía por mí aquí me ven alguien vale, sí, yo me voy, chao, me va a remontar este tío a ver, ¿dónde puedo ir? que la pierde no, 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 sí, la pierde menos la pierde con el tiro y se acaba el vídeo mira a mi que estas porciones están siendo demasiado cortas no me quito bastante estoy grabando con la menina posible porque tengo la tabla de 6 de batería me da 5 cuando le he mirado en el sitio seguirme en instagram vale me llamo y me voy a mandar con el miento 10 a raoles y si no quiero jugar conmigo y si quieres jugar conmigo darle y dios en mi comentarios me encuentro en tus comentarios voy a dejarlo de nuevo y me hechizo que hacen los datos que lo voy a hacer conmigo ¡Ahhh! 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 ¡El primo! Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscríbanos al canal y... ¡Ahhh! ¡Ahhh!